Música Junto al director de Servius Francisco Merino y el alcalde de Chihuayante Antonio Rivas además del Ceremi de Vivienda Rodrigo Saavedra y otras autoridades que nos acompañaban participamos de la ceremonia de la entrega de las 78 viviendas regulares para el comité Gabriela Mistral de Chihuayante un comité al que pude acompañar desde mis inicios del trabajo parlamentario pude colaborarle muy estrechamente para que efectivamente se adjudicaran su subsidio yo hoy tuve la gran alegría de poder entregarle la llave en sus manos a sus integrantes y cerrar finalmente este anhelado y buscado momento de entrega de la casa propia así que muy pero muy contentos, felicitaciones a los dirigentes, a don Luis, a la señora Mónica porque juntos pudimos finalmente cumplir este sueño buscado hace tanto tiempo la llave de la casa propia en las manos de sus representados con los ojos llenos de lágrimas porque finalmente esto es una realidad ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!